Yo vivía en un bloque de barrio, mañana me mudaré Con el dinero que gane cantándome codiaré con la piel Con esas ganas que tengo en la vida de prosperar Tendrá en mi papá una casa grande y piscina para afladar Y una pan plena para mi madre y usa tierra un reloj ¿Cómo serán los vecinos? Esa es la duda que tengo yo Tendrán un cosen más grande o quizás una mansión Con una puerta al caraje para dejar ahí el furgón Mis adorables vecinos no son lo que pienso yo Están todos desanito de que harás esta canción Yo tenía una sola terraza y mañana me mudaré A una casa con ducha afuera y con dos amagas de hotel A un gran barrio de muso lujo pa' que se pueda aparcar Donde los coches nunca están fuera lo meten en su portal Y un general con una gorra nos ayuda al levantar Con una valla de parking que se retira por ni que entrar Tendremos jardín con fuente y en el centro un barbacón Donde haremos chorizo mientras suena esta canción Mis adorables vecinos no son lo que pienso yo Quiero tirar las paredes pa' juntar nuestra mansión Tendremos jardín con fuente y en el centro un barbacón Donde haremos chorizo mientras suena esta canción Mis adorables vecinos no son lo que pienso yo Quiero tirar las paredes pa' juntar nuestra mansión Mueve tu cachito, mueve tu cachito Date media vuelta mientras das un rito Mueve tu cachito, mueve tu cachito Levanta la mano, vamos a bailar Mueve tu cachito, mueve tu cachito Date media vuelta mientras das un rito Mueve tu cachito, mueve tu cachito Levanta la mano, se da para atrás Azúcar pequeña Yo viví en un bloque de barrio Mañana me mudaré Con el dinero que gane cantándome Codiaré con la llave Con esas ganas que tengo En la vida de prosperar Tendré a mi papá una casa grande Y piscina para aflazar Y una palmera pa' mi madre Y mucha hierba alrededor ¿Como serán los vecinos? Esa es la duda que tengo yo Tendrán un coche más grande O quizás una mansión Con una puerta al barraje pa' dejar ahí el furgón Mis adorables vecinos no son lo que pienso yo Están todos de Sanito, ¿qué querrás esta canción? Tendremos jardín con fuente y en el centro un barbacón Desaremos chorizo mientras suena esta canción Mis adorables vecinos, ¿no es el lo que pienso yo? Quiero tirar las paredes pa' juntar nuestra mansión Gracias por ver el video